Bienvenidos a este comentario acerca de las vacaciones. Fíjese usted, el Senado de la República en noviembre aprobó que ya se incrementara el día de vacaciones desde el primer año de trabajo hasta 12 días. Bueno, hasta ahí todo iba bien. Después se envió a la Cámara de Diputados donde tienen que analizar los puntos acerca de este cambio. La reforma es al artículo 76 y 78, donde están analizando que pasaran al doble de días de vacaciones en los trabajos. Resulta que allí empresarios empezaron a quejarse acerca de la cantidad de días en los cuales tendrían que dar tiempo a los trabajadores. El punto importante era de por qué dar todos los días juntos. Por eso se decía todavía hasta el lunes de esta semana que no era viable dar tantos días de vacaciones. Se decían los diputados que podría discutirse esto hasta el próximo año. Bueno, pues le comento que se reunió la Comisión de Trabajo y Provisión Social y hicieron algunos cambios y acuerdos a esto que ya fue aprobado en noviembre. Se irán siendo los días de vacaciones que está aprobado en el Senado, pero serán, por ejemplo, para el primer año seis días más otros seis días, pero en abonos. Aquí cada trabajador tiene que hablar con su patrón o con la empresa para ver cómo tomar los otros días que le correspondan, porque dicen o dicen las empresas y los empresarios que no pueden dar tantos días de vacaciones, porque imagínese de un año son doce días, de un año a cinco años, doce días completos. Imagínense, doce días son casi dos semanas de vacaciones. De seis a diez años son veintidós días de vacaciones. De dieciséis a veinte años, veintiséis días. De veintiuno a veinticinco años laborados, son veintiocho días de veintiséis a treinta años laborados, treinta días de vacaciones y treinta y uno a treinta y cinco años laborados, treinta y dos días de vacaciones. Por eso, por eso es donde dijeron los empresarios, espérame, no puedo hacer tanto y tengo, tengo que tomar una acción para que no ocurra eso. Por eso, en la Cámara de Diputados fue donde decidieron hacer seis días tras el primer año y los demás días en abonos. Lo mismo va a pasar con los demás días de vacaciones, que van a decir, ¿sabes qué? Si tienes de once a quince años, te tocan veinticuatro días de vacaciones al año, toma seis, luego seis, y luego seis, y luego dos, uno, bueno, van a querer hacerlo de esa manera. Y eso va a ser parte de lo que están buscando. No afectar a los empresarios, pero sí beneficiar a los trabajadores. Y quieren que sea votado antes del quince de diciembre, ya, antes de la próxima semana, para que se termine este periodo de sesiones y en enero ya entre en vigor. Eso es lo que se dio a conocer cuando habían anunciado que no había tiempo para votar esto, pero quizá fue tanta la presión política interna de los partidos y comisiones dentro de los diputados que dijeron, esto urge y va para adelante. Que ha todavía discutir lo de Hacienda y Crédito Público, que ha discutir lo de la reforma electoral, el plan A o plan B que envía el presidente de la República, pero esto urge porque quieren que a partir de enero ya se tenga autorizado esto y se tenga el periodo de vacaciones completo. Veremos qué ocurre, pero la presión de empresarios y la presión política está generando que los diputados trabajen extra y que aprueben esto para que a partir del primero de enero ya entre en vigor, aunque hay que tomar en cuenta que tienen que aprobar los diputados. Reza a la Cámara de Senadores y saber si ellos van a aprobarla de esta manera o van a hacer algún cambio. Veremos qué ocurre, pero en Cámara de Diputados urgen para que se apruebe esto de las vacaciones, aunque ahora serán en abonos, pero son más días. Eso es lo más importante. Este fue el comentario. Les saluda Basilio Gutiérrez. Hasta pronto.